¿Eres un estudiante o un profesor y debes hacer un mapa mental, un mapa conceptual, un diagrama de flujos y no sabes cómo hacerlo? Bueno, hoy te traigo una página que nos va a permitir hacer mapas mentales, mapas conceptuales, diagramas de flujo, de una manera muy sencilla y lo más importante, gratis. Hay muchas páginas en internet que nos prometen hacer mapas mentales de manera gratis, pero al tener uno o dos mapas mentales empiezan a cobrar y no nos permiten hacer muchas cosas. Esta página es la mejor porque es totalmente gratis, además que tiene la opción de exportar en JPG, en imagen y en PDF, que es muy importante. Inicialmente, para aquellos que no sepan qué es un mapa mental, un mapa mental es como una especie de diagrama de flujo donde hay muchos conceptos relacionados con una idea principal. Por acá tengo un mapa mental de ejemplo para aquellos que quieran ver un poco más. Vamos a empezar de una vez con nuestro mapa mental, no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Bueno, vamos a hacer un mapa mental teniendo en cuenta el análisis de investigación, el análisis FODA. Para esto le pedí a ChatGPT que me desgloseara el análisis FODA para hacer un mapa mental. Aquí ya ChatGPT me dio toda la información que necesito, la información principal, la secundaria, la terciaria. Bueno, en fin, si ustedes quieren aprender cómo utilizar ChatGPT para ayudarse en sus trabajos, en sus tareas, me lo hacen saber en los comentarios y les estaré haciendo un video que sé que les puede gustar. No solamente ChatGPT, sino otras herramientas de inteligencia artificial que les puede servir a ustedes como estudiantes y a los profesores también. Bueno, vamos a empezar entonces ingresando a la página Miro. Aquí nos permite iniciar sesión con la cuenta de Google, con Facebook, con la cuenta de Microsoft. Bueno, en este caso voy a ingresar con la cuenta de Google. Voy a cliquear por acá. Voy a ingresar aquí a mi correo principal. Espero un momento. Aquí una vez me arrojó la pantalla de trabajo de Miro. Pero a ustedes puede que les aparezca algunas preguntas, como por ejemplo, si son estudiantes, si son profesores, si esto lo van a utilizar para tema comercial, para tema personal, para tema educativo. Bueno, ustedes solamente llenan esos pasos y ya. También les van a pedir el nombre de un grupo. ¿Por qué razón? Porque Miro también nos permite hacer mapas conceptuales, mapas mentales en grupo. Es decir, un grupo de personas van a tener un mismo enlace. Ya ahorita les voy a decir cómo hacer eso. Y van a trabajar en tiempo real un mapa mental, un mapa conceptual, un diagrama de flujo, etc. Vamos a empezar de una vez a hacer un mapa mental. Aquí tenemos algunas plantillas. Pero en este caso yo siempre utilizo nueva plantilla. Porque me gusta hacerlo desde cero. Entonces cliqueo nueva plantilla. Espero un momento. Aquí me muestra otros tipos de diseño. Yo le voy a decir que no. Que lo voy a hacer todo desde cero. Y me voy para ChatGPT para copiar el título que va a ser este. Análisis FODA. Solamente esto. Lo voy a copiar. Me voy para la página Miro. Me voy para acá donde están los círculos, los cuadrados. Y voy a elegir un rectángulo redondo. Hago esto. Automáticamente me permite pegar el texto. Voy a pegarlo. Este texto lo voy a seleccionar de esta manera porque le voy a ampliar. Voy a aumentar la letra. Puedo cambiar el tipo de letra. Puedo seleccionar de los tipos de letra que tenemos en nuestro computador. El que sea. Bueno, recuerden que hay tipos de letra que son un poquito más grandes que otros. Vamos a dejar este tipo de letra. Y ahora lo que hacemos es crear otro contenedor de texto para su idea secundaria. Si nos vamos para la página ChatGPT, me muestra por acá la primera idea que es el propósito del análisis FODA. Vamos a copiar esto. Me voy por acá. Y me voy para esta parte. Voy a cliquear un solo clic. Y por ejemplo aquí en esta parte voy a cliquear y automáticamente me abre otro cuadro de texto. Aquí voy a darle pegar. Pero aquí la letra está muy grande. Entonces voy a seleccionar todo el texto. Y lo que hago es ponerlo un poquito más pequeño. Ahora, si nosotros queremos dejar el propósito solito como un título principal. Entonces lo que hacemos es cortar el texto. Y dejamos aquí a propósito como título solo. Y podemos dejarlo un poquito más pequeño porque este viene siendo un subtítulo. Digámoslo así. O una idea secundaria de lo que es el análisis FODA. Entonces vamos a dejar esto por acá. Propósito. Ahora vamos a colocarle el texto como tal de lo que significa su propósito. Que es este. Vamos a darle copiar, pegar. Y vamos a bajarle el tamaño a la letra. Vamos a elegir otro tipo de letra. Arial puede ser. Bueno, vamos entonces a ponerla de pronto en negrilla. Miren lo que estoy haciendo. Primero selecciono. Me voy para acá. La puedo colocar en negrilla si quiero. La puedo colocar en cursiva. La puedo colocar en subrayado. Bueno, etc. Aquí vamos a colocarla entonces en negrilla solamente. Por acá está bien. Ahí está bien. Listo. Vamos a ampliar el texto un poquito. Listo. Ahí está bien. Ahora, con el scroll del mouse podemos ampliar o podemos disminuir. Listo. Esto lo vamos a llevar por acá. Vamos a ampliar. Listo. Aquí tenemos entonces análisis FODA. Su propósito es este. Nos vamos para ChatGPT. Nos muestra que los pasos del análisis FODA, que es otra idea secundaria. Entonces nos vamos para acá. Cliqueamos acá. Y decimos por acá que vamos a colocar sus propósitos. Listo. Si la flechita se nos va así, podemos acomodarla agarrándola acá. Listo. Y dando doble clic en este punto. Miren, doble clic. Podemos decir que nos lleve otro cuadro. Entonces aquí vamos a colocar. Seleccionamos. Y disminuimos. Listo. Disminuimos más o menos como el mismo tamaño de este que es 24. Vámonos para acá y colocamos 24. Listo. Y si clickeamos acá, podemos disminuir esto. Miren. De esta forma. Ahora, si ustedes quieren correr esta pizarra o este espacio de trabajo de esta manera, mantienen la tecla espacio, tecla espaciadora, y automáticamente aparece una manito. Y ya con el clic sostenido pueden correr. Listo. Y con esto aumenta. Entonces vamos aquí a traer esto para acá. Eso. Por acá derechito está bien. Ahora nos vamos nuevamente para acá. Con el scroll disminuimos. Vamos a ver qué otro dato importante tiene. El número 3, que es aplicaciones del análisis FODA. Miren. Entonces esto lo vamos a hallar por acá. Lo mismo. Seleccionamos. Y disminuimos el tamaño por ahí por 24. Está bien. Datos importantes que podemos ir revisando. Miren. Por ejemplo, si clickeamos acá, podemos cambiarle el color del orillo del circulito. ¿Sí? Podemos decir que el análisis FODA lo quiero en color rojo. Y que esto lo quiero en color azul. Lo mismo que esto. Color azul. Esto lo podemos ir borrando. A cada rato nos va a estar saliendo todo eso. Aquí también vamos a colocarle color azul. Y esto que es el texto o el concepto como tal, lo podemos colocar en color verde. ¿Listo? Bueno. Entonces podemos hacerlo de esta forma. También podemos modificar el texto. Ya les dije. Seleccionamos el texto. Y podemos modificarlo de muchas formas. Cursiva, negrilla, subrayado, tachado. Podemos centrar el texto. Podemos alinearlo. Bueno. Como ustedes quieran. Ya esto sirve para conceptos como este. Entonces si queremos, por ejemplo, colocarlo de esta forma. O colocarlo de esta forma. O centrado. Bueno. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos de pronto también hacer lo siguiente. Miren. Podemos colocarle un color al contenedor de texto. ¿Sí? Como para los temas importantes, los conceptos importantes. Vamos a agregar otro concepto. Que viene siendo esta. Integración de resultados. Aquí estoy omitiendo muchas cosas de este mapa mental. Simplemente esto es una prueba. Bueno. Aquí siempre me va a copiar las mismas características de donde partió. Entonces aquí lo que hago es quitarlo. ¿Sí? Y aquí también vamos a ponerle un color azul para que quede igual a los demás. ¿Listo? Y aquí vamos a disminuir el tamaño. En 24. Que es el tamaño que están trabajando los demás. ¿Listo? Vamos a alejar un poco esto con el scroll del computador. Vamos a traer esto por acá. Vamos a traer esto por acá. ¿Sí? Esto por acá. Listo. Ya tenemos entonces aquí nuestro mapa mental. Recuerden que esto simplemente es una prueba. Este mapa mental le faltan muchísimas cosas. Pero esto solamente es una prueba para que ustedes hagan su mapa mental. Recuerden que clickean acá. Y aquí pueden seguir haciendo lo que ustedes quieran. Miren. Pueden llevar la flechita para donde quieran. Que es algo que no les había dicho. Miren. Ustedes pueden llevar la flechita para donde quieran. ¿Sí? Lo mismo este. Miren. Aquí sirve. Ustedes pueden llevar la flechita. Ustedes pueden llevar más flechitas. Donde ustedes quieran. Y pueden aquí utilizar el tipo de línea. Miren. Curva. Si desean. ¿Sí? También pueden utilizar por ejemplo las rectas. O cualquier otro tipo de línea de las que están acá. ¿Listo? Y pueden hacer también conectores. Miren. Aquí pueden conectar con esto por ejemplo. O sea. Pueden hacer muchísimas cosas. Ahora vamos a aprender cómo generar el enlace para que otra persona pueda trabajar. O para que otras personas puedan trabajar en este mapa mental. Para que se pueda trabajar en tiempo real en grupo. Nos vamos para esta parte. Vamos a clickear. Y aquí me aparecen diferentes opciones. Por ejemplo. Me dice. Invite a miembros a través de su correo. Permite correos de Google. Microsoft. Hay otros dos servidores que no conozco. Bueno. En fin. Pueden colocar directamente los correos allí. Y al momento de colocar los correos. De terminar de colocar el correo. Aquí les va a aparecer la invitación. Aquí no me deja enviar porque eso no es un correo válido. Pero si yo colocara un correo válido. Y cliqueo aquí por fuera. Sí me va a dejar enviar la invitación. ¿Listo? Entonces envío la invitación. Y automáticamente dice. Listo. ¿Qué quiere enviarle a la persona? Solamente el área de trabajo o algo más. Entonces allí colocamos por ejemplo. Listo. Que esto es lo que le quiere enviar. Y se le envía la invitación. Y esa persona va a trabajar ese mapa mental. Ahora. Otras opciones que tenemos son estas. Bueno. Ya vimos la de invitar. Miren. Muy importante acá. Nosotros podemos enviar el enlace. Pero también podemos copiar el enlace. Y enviarlo a través de WhatsApp. O a través de un correo. O a través de un Word. Etcétera. Podemos copiar el enlace. ¿Cómo lo copiamos? Acá. Clickeamos. Y listo. Nos genera un enlace que podemos copiarlo en cualquier hoja de texto. Miren. Por aquí. Por aquí ya copié. Este es el enlace que me generó. Listo. Vamos a darle aquí de cancelar. Vamos a minimizar. Bueno. Esta parte muy importante. Si está aquí en CanEdit. Puede editar. Si yo coloco aquí. Solamente CanView. Puede ver. Si coloco acá. No acceso. No va a tener acceso. Y si coloco acá. En CanComment. Puede comentar. Listo. Puede ver. Y puede comentar. Aquí en esta parte. Este enlace. Solamente puede ver. ¿Y para qué es esto? Este enlace es el que vamos a generar. Cuando el profesor nos pide el enlace. Para ver el mapa mental que hicimos. Simplemente clickeamos acá. Y listo. Ya nos generó un enlace. En donde el profesor va a ingresar. Y lo va a ver. Pero no va a poder editar. Solamente va a poder ver. Y no necesariamente tiene que estar registrado. Lo puede ver sin ningún problema. Algo que a mí me gusta de esta página. Y es lo que a mí me ha hecho catalogarla. Como la mejor adicional. A que es gratis obviamente. Es que podemos exportar esto que hicimos. En PDF o en JPG. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren. Muy sencillo. Aquí en esta parte. Exportar. Vamos a cliquear. Y aquí nos dice. Vamos a guardar como imagen. Por ejemplo. Nos dice que. Nos permite guardarla en JPG. En pequeña. Pero miren la pequeña. La pequeña es 1224. Por 816 píxeles. Que realmente es muy bueno. Vamos a guardar. Vamos aquí a seleccionar el área que queremos guardar. Y simplemente le damos exportar. Automáticamente nos guarda una imagen. Pero miren. La calidad de la imagen es muy buena. No se ve para nada pixelado. Ahí está. Muy buena. La podemos insertar en nuestro trabajo. Y otra de las cosas que me gusta. Es que también podemos exportar en PDF. Miren. Guardar en PDF. Y aquí simplemente nos dice. Que vamos a añadir un frame. ¿Qué es un frame? Aquí nos dice. ¿Qué es esto? Para poder seleccionar todo lo que queremos que salga en el PDF. Y listo. Nos vamos nuevamente para acá. Guardar en PDF. Nos dice que tamaño de archivo pequeño. Vamos a darle exportar. Porque recuerden que si queremos archivo grande. Pues ya nos toca pagar. Pero realmente. La opción que nos da gratis. Es perfecta. Miren. Se ve perfecto. No hay nada que envidiarle. A una imagen de alta calidad. Se ve perfecto. Bueno. Y de esta manera podemos hacer nuestro mapa mental. De una manera muy fácil. Muy sencilla. Y lo más importante. Gratis. Así que si les gustó. Los invito a que se suscriban a mi canal. Y activen la campanita de notificaciones. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.